El entrenamiento continuo mantiene a los bomberos de Batagay en buena forma. Ellos son última línea de defensa de la ciudad contra los incendios forestales. Cuando las llamas se acercan a menos de 5 kilómetros de un pueblo, reaccionamos. Pero incluso si el fuego está a 10 kilómetros, si recibimos la orden de movilizarnos, mis hombres siempre están preparados. Los bomberos entraron en acción a principios de julio, cuando un incendio amenazaba la ciudad. Los guardabosques encargados de apagar el fuego no daban abasto. Nikolai Stepanov se unió a la lucha. Como inspector medioambiental local, apagar incendios no es parte de su trabajo. Pero los veranos son cada vez más calurosos y secos, lo que lo ha obligado a aprender esta labor. Algunos días camina hasta 20 kilómetros para trazar un mapa de la propagación de las llamas. Es un trabajo muy difícil y una gran responsabilidad. Para los incendios no hay fines de semana ni pausas para almorzar. Este año hubo momentos en los que no pudimos dormir por dos días seguidos porque teníamos que localizar el fuego. Nikolai dice que a menudo son las tormentas secas y los relámpagos los que inician las llamas en la taiga. Las autoridades pudieron extinguir el incendio que ardía aquí hace pocas semanas, pero cada año en Rusia se queman amplias áreas de la taiga y muchas de ellas son demasiado remotas para llegar a ellas. El enorme territorio de Sayayakutia está en gran parte deshabitado. Por eso apagar los incendios en esta remota región es difícil y costoso. Una ley permite a las autoridades ignorar los incendios en casi la mitad de los bosques de Rusia. Pero los científicos advierten que esta estrategia podría acelerar el calentamiento global, pues los incendios son una amenaza para el permafrost. La destrucción de la vida vegetal significa que el permafrost no está protegido del calor del sol. Necesitamos que este suelo permanezca intacto. Así que no deberíamos salar los bosques y debemos apagar los incendios para que no ardan constantemente. Y deberíamos mantener deshabitada buena parte del área cubierta por el permafrost para que no se deteriore. Pero por ahora muchos incendios son simplemente ignorados. Los granjeros de la región dicen que los días claros son pocos y esporádicos. Hay incendios todos los años. Hay humo por todas partes. También allí hay humo. No podemos quedarnos de brazos cruzados solo por el humo. Tenemos que trabajar en los campos, cortar el heno. Hay humo por todas partes. No puedes esconderte de él. La gente aquí ha aceptado los incendios forestales como algo inherente a sus vidas. Pero de seguir siendo ignorados, los incendios amenazan con dejar irreconocible el paisaje y el ecosistema en el Ártico ruso.